¡Suscríbete al canal! 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 de puerta, listo el que suelta, nos vamos a la monta señoras y señores, será que va será por razón, llegamos para render el mar encajonado señoras y señores, hoy trabajando con un cajón mojito, un cajón decente señor, de eso que nos gustan los finetes, de eso que nos gusta, pillo puerta, salga bonito adelante, chamacharris, chamacharris, se fue muy cocho, vengan los aplausos señoras y señores, se escuchen bonito, dicen que el aplauso es el alma del jinete señoras y señores, así que mi cherries, si no cobraste hoy, por lo menos te llevas unos aplausos, ahí están muchas señoras, también se vale soñar en grande, sí señor, porque dicen que los sueños se cumplen y hay que luchar por ellos, ahí estaba cherries, recibiendo un regalo de madrina, se vio muy frío, se vio muy frío, queremos abrazo, ¿verdad?, queremos abrazo y beso, queremos abrazo y beso, ¡albona señores! jaja, fuerte el aplauso señoras y señores, vámonos muchachos, no huyan por ahí, jaja, nos vamos con tema mi amigo, sonido alto voltaje que tenemos por ahí, suéltela que ya camina, hay que visitar la barrita, hay que visitar la barrita, hay que recaudar fondos, hay que revisitar el mundo, se llama el caliente señoras y señores, la voz ya encajonada, el hombre arriba, abriendo el compás de regla, abriendo el compás de la precisión, sí señor, ya le metió la mano como queriendo friar, y ahora le están jalando los perros de tierra, así salió bonito, y no, muchachos, se llama el caliente, y al de rancho tiene el coyote, vengan los aplausos señoras y señores, eso es todo muchachos, vengan los lazos muchachos, vengan los lazos, no se vayan mis desconocidos, ¿dónde está la madrina muchachos? Bájense para abajo Caporales, bájense para abajo, ahí está muchachos, no sueltes el lazos hijo, no sueltes el lazos mi muchachos, ahí está, ahí está el bueno, ahí está el lazos bueno, ¿dónde está mi madrina Natalie? Ahí está, brindémosle fuerte el aplauso de señoras y señores, señoras y señores, se llama Nathalie, la madrina en turno, desconocido de al güero de Toto Muchampa, se va arreglando muchachos, nos vamos con el tema amigo de alto voltaje, si tuvieras honor a sus ojos negros muchachos, por ahí, de corazón se los complacería, digo, de corazón se los agradecería, vamos los muchachos, que tenemos por ahí, por eso viene a montar a este perro azteca, termina y se va, sí señor, ya no hay por dónde hacerle, ya no hay por dónde darle, ahora es cuando, ahora es cuando, chile verdes, en carne, se va, le caigo, tiene fuerza, salió bonita elegante, se llama perro azteca, le echamos lazos muchachos, le echamos los lazos, se llama güero, güero que se hace, Lixiana León Sánchez, vengase mi güero, vengase mi güero, el centro del ruedo, vengase madrina en turno, una madrinita, ah, una madrinita, dice por acá, el amigo de el sonido, alto voltaje, ahí está señoras y señores, vengase muchacha, porque este muchacho no muerde, pero sí se avienta, ese muchacho no muerde, pero sí son de los que se avientan, ahí está, haciéndole entrega del premio, hoy ese muchacho se lleva hasta la comunidad de Totomuchapa, un excelente regalo, Irene no pierde el tiempo, ahí está, brindémosle el aplauso señoras y señores, yo te lo dije hija, lo que te digo no es mentira, este muchacho no más se avienta, nos vamos con el siguiente ejemplar, señoras y señores, se llama el cuervo, y vuelve a repetir monta, el güero de Totomuchapa, nos dejamos con tema, que tenemos por ahí amigo, alto voltaje. Y nos puede flotar en la mano, señoras y señores, hay señor de alerta en la casa metálica, hay señor de alerta, ya le metió la mano en el cuero, ya le metió la mano como queriendo pelear, el hombre lo mide, el hombre regresa, sigue fuerte, salió el fuego, salió bonito, elegante, bonito, vaya muchacho, vaya bien de la puerta, agárrate el cuero, agárrate el cuero, y si no le aplauden, te cae el cuero, venga el aplauso en el cuero, bonito, elegante, vaya muchacho, vaya garrón, vaya muchacho, venga, venga los cabeceros, señoras y señores, venga los cabeceros, esta monte esta cojada, esta monte esta cocida, si señor, se llama el cuervo, y es de Rancho Coyote, ahí lo tenemos muchachos, aseguramos el toro, cuidado, cuidado mi güero, venga el aplauso señoras y señores. No se me vaya mi güero, no se me vaya mi güero, no se me vaya mi güero, venga se madrina en turno, Galilea, Guzmán, venga se mi madrina, ¿cuándo va mi güero? ¿Dónde va mi güero, muchachos? Ahí va la madrina, y como lo recibe este coñote. Ahí está, le brindamos fuerte el aplauso señoras y señores, nos vamos con el siguiente ejemplar, se llama el regalo, y es para güero, de todo como chapa. Vamos con el tema que tenemos por ahí. ¡Vamos con el pecho! ¡Se llegó la hora! ¡Se llegó la hora! ¡Se te repetirá en dudas, sí señor! ¡Y él lo está casando! ¡Piño Cuarto! ¡Cállalo bonito! ¡Elegente! ¡Se le ha apagado! ¡Venga el perro! ¡Venga metiendo cintura! ¡Metiendo la carrera! ¡El muchacho lo queda bien cojado! ¡Bueno se va! ¡Bueno se queda! ¡Bueno sufre! ¡Así lo no hable de Coyame! ¡Venga el Coyame! ¡Bueno se va! ¡Bueno se queda! ¡Mujen muchachos! ¡Vaya! ¡Uno se queda! 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 ¡Uno se queda Dicen que para un buen toro un buen jinete y para un buen jinete un buen toro y hoy Rancho el Pie de Coyote les dejó el mejor. Se llama Regalo, así el aplaude Tecoyame que se escuche bonito, venga el aplauso, vengase mi güero, vengase mi madrina en turno, Yasmin Ramírez, vengase, vengase mi güero. Ay, ya se los dije señoras y señores, esta monta iba a ser casada, esta monta iba a estar buena, si señor, ahí está, así la padrina, señoras y señores, la señorita Yamilés Ramírez, venga el aplauso. Señoras y señores, como les acabamos de comentar, andamos un poco fóticos, Señoras y señores, la garganta ya nos da pa' más. Ahorita viene un muchacho, una de las voces que también se han adquisido incursionar en esto de la locución, en esto del jaripeo. Un paisano mío también igual nos pidió el palomazo y claro que sí, nosotros también así iniciamos, pidiendo el micrófono, pidiendo los chances. Gracias, y gracias a Dios, bueno, no por esta región, más por la región montaña, ya somos conocidos. Ya nos catalogamos, no como los mejores, sí, pero como unos de los más cotizados por allá arriba. Y gracias a Dios, gracias a la gente, gracias a los ganaderos que nos dieron chance, y porque no, gracias a los locutores que nos han confiado en su trabajo. El día de ayer estuvimos participando con Rancho La Herencia, ¿quién es Rancho La Herencia? Compadre de Memo Campo, y el día de ayer anduvimos trabajando por esa bonita tierra. Seis horas de camino, se espantó mi compa piñas, dice lo bueno que no fui. Venga, señor Natán Gómez, así lo va a recibir Pecoyame. Venga, sea otra de las voces que también quiere incursionar en este ámbito, quiere también abrirse paso en este mundo de la locución, y como Rancho Pie de Coyote también quiere darse a conocer. Venga, sea así lo recibe Pecoyame. ¡Venga, el aplauso! Se va a llevar tres toros al hilo, si me lo permiten, señoras y señores, en lo que su vida es servidor descansa un poco. ¡Preséntese, muchachos! ¡Órale, hola, hola, hola! ¡Órale, pues, por ahí, señoras y señores! Bueno, agradeciendo aquí a mi primazo, Marcos Calisto, la voz que remanga allá en la montaña alta del estado de Guerrero. Yo quiero que le regalen un fuerte aplauso a mi gran paisano y compañero de trabajo. Somos de la gente que nos gusta, las emociones fuertes del jarrifero ranchero. Bueno, pues, mientras nos vamos con otro temita que tenemos, amigo DJ, para que la gente se anime a visitar la barra. Está la barra totalmente surtida y festejando a nuestra Virgen. Nos pasaba por ahí y yo quiero que le regalen un fuerte aplauso a la Virgen de Guadalupe. ¡Venga, venga, venga! ¡Fuerte los aplausos, mi raza! ¡Eso! Mientras nos vamos por ahí, amigo DJ, algo bonito. ¡Súbale, que remande! ¡Aquí se viene lo bueno, mi gente! ¡Aquí se viene lo bueno! ¡Aquí vamos a ver para dónde agarra la lumbre, chicos! ¡Ea, que se estambalea! ¡Vámonos, recio, chamaco! ¡Y una vez, aviéntese que no está hondo! ¡Una vez vamos a ver que sea lo que Dios diga, mijo! ¡Oh, listo! ¡Y fiel Rocky con a la chiquita! ¡Hombre María Santísima! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hubo suerte, palombrado! ¡Ay, es este, chamaco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aguén, no hubo suerte, palombrado, señoras y señores! ¡Lo buscaba arriba y lo quería abajo! ¡Aguén, no hubo el pleito, estuvo bonito! ¡Aguén, no hubo así se llama! ¡Así abre el rancho el coyote con lo bueno que trae! ¡Lo mejor de lo mejor de sus corraletas! ¡Aguén, no hubo por ahí, véngase de este ladito, mi amigo bueno! ¡Mi amigo Quique! ¡Quique de Totomuchapa, véngase de este ladito! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, no hubo por ahí, véngase de este ladito, mi amigo Quique! ¡Ven, véngase de este ladito, mi amigo Quique! ¡Ven, la madrina que hoy le toca padrinar, se llama Irani Ramírez! Bueno, pues vamos pasando al centro del ruedo, por ahí, ¡vengan, fuertes los aplausos! ¡Vengan, fuertes los aplausos de Coyote! ¡No se me duerma, chico! ¡No se me duerma! ¡Pásele de este ladito, pásele! ¡Ven, véngase por ahí, Quique de Totomuchapa! ¡Ven, véngase de este ladito! ¡Ahí están, señoras y señores, véngase mi madrina, véngase sin miedo, que estos chamacos no muerden, aquí les traemos la vara. ¡Aquí traemos la vara! ¿Dónde está mi Quique? ¡Quique de Totomuchapa, véngase, muchacho! ¡Ven, véngase, mi muchacho! ¡Así lo aplaudan, Pecoyote, que se escuche bonito! ¿Vas a trabajar, muchacho? ¿Vas a trabajar? ¡No! ¡No! ¡Ah, hijo de Dios! ¡Ya me voy para mi casa! ¡El micrófono es todo suyo! ¡Gómez, Gómez! ¡Trampo! ¡Joderoso! El día de ayer también igual nos habían hablado para ir a comprometer otro jaripeo, nos íbamos a llevar al dos al hilo, pero lamentablemente ya la garganta no podía. Hoy, desde Emiliano Zapata, se viene el mejor, el mejor payaso de la región, ustedes ya lo conocen, no necesita presentación, ¡Chuchito Lara, véngase mi chuchito! Se está desvistiendo porque dice que viene muy caliente, viene muy cálido el muchacho, viene desde Clachichico el muchacho, también ha tenido grandes compromisos toda esta semana y hoy para cumplirle a Tecoyote, llegó tarde, ¡así me lo recibe Tecoyote de Guadalupe! ¡Venga, los aplausos! ¿Están listos? Muchas gracias, compadre, de veras, cómo no onda, la voz de la sierra, compadre. No, cabrón, ya no pasa, ya ni gordo ni flaco, en serio. ¿Cómo ha estado, compadre? ¿De dónde viene? Escatiopan, ¿cómo le dicen? El toro de la cañada, ¿de la cañada o del hoyo? No, pues del hoyo yo la voy al pozo, que la hacían agua antes, cuando la hacían. ¿De dónde es de la cañada? Véngase, amigo, es el Coyote, ¿no? Es el Coyote, ¿cómo le digo, amigo? Vivan la vida como si fuera el último día de sus días, riéndose chingao. Miren, hay mucha gente que no me cree. Mientras tú te rías, menos te enfermas, en serio. Menos te enfermas y menos te haces viejo, en serio. Yo a mis años no se me ven los viejos, en serio, a mis años. Hay muchas personas que no la tienen a mis años, en serio. De veras, tanta risa que me he reído con ustedes, con mi público bonito, jaripillero. De veras. Por eso les digo, ríganse de la vida. ¡Niños, levanten la mano todos los niños que tienen piojos! ¿Ya vieron? Hay que reírse, chingada madre. Si están apachurradas como viejas, así, miren. Así como viejas, abandonadas, dejadas, chingados. Si las deja su marido, búsquense otro, chingada madre. Dejamos amarguen la vida. Ay, mi marido me dejó, me voy a cortar las venas. No chingue. Ay, me voy a colgar. Está de moda la pastilla de, ¿cómo se llama? De maíz. ¿Cómo se llaman esas pinches pastillas? O gramosoni. De veras, están de moda, ¿eh? Mi sobrino, yo le digo pendejo porque es un pendejo. De veras. Tomarse una pinche pastilla. Ay, güey. Ya llegó la perra de tuntún. Mirá. A lo esperro, ya le vi los huevos. ¿Qué? Huevos, no, bro. Seguira. En serio, que me vean feo. Porque, miren, en casa estoy seguro que le dicen al hijo. Hijo, me traigo un kilo de huevos. En serio. A ver, levante la mano. Así. ¿Quién manda a traer los huevos? A ver, levante la mano. Levante la mayavitas. ¿A ti te falta el hijo? ¿Te falta? ¿Sí? No, te llevo allá a la granja y un chingo, ¿eh? Ahora, pues, ya va. ¿En serio? En serio. Ay, perro. Sexy. Wow, wow. ¿Es perro? ¿Es perro? No, la perra soy yo. A ver, vamos a ir a escándalo. Uy, ya vemos, coño. Me gusta el despapá y me gusta el desmadre, ¿sale? Como cuando vayas a la secundaria. ¿Qué vas a estudiar? Echa el desmadre, ¿sale? ¡Hombre! Chifrido para las mujeres. Ay, gracias, locos. ¡No manchen! Pinche chiflidito, bien aguado. En serio. En serio. Toro. ¿Te gustó ese pinche chiflidito? Está como el calzón del otro locotó, ¿verdad? Bien aguado. En serio. Compadre, ¿cómo está tu calzón? ¿Aguado? O todavía te aprieta al hilo oriental. ¿Sí? Más o menos, dice. Ahora pues. Miren, yo quiero actitud. A ver, ¿qué se nos pega? Amigo toro. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Vamos a ver si es cierto. A ver, todos párense, por favor, con todo respeto. No es porque está hablando por la Virgen de Guadalupe. Todos. Si creen en la Virgen, párense todos. Si se creen en la Virgen de Guadalupe, párense. Levanten su chiquihuita tantito, hombre. Desentómanse, hombre. En serio. Si se quieren agitar un pedo a viento, se lo van a levantar el chingado. En serio. Hermano, ¿cómo están? Apóstoles de la Cruz, mi hermano. Yo nunca dejo de saludar a mis hermanos. En serio. Apóstoles de la Cruz. Siempre ando de loco. Ay, tú de loca. Sale. Señora, me respeto. De veras, qué buena onda. Si creen en la Virgen de Guadalupe, párense. Quiero diez segundos de aplausos, ¿eh? Diez segundos. Pero soy ya chingón y perrón. Los de arriba, los que están vendiendo también, ¿sale? Yo me hinco por respeto a la Virgen. Pero espérense. Aquel que no aplauda, en serio, buena onda. El que no aplauda, va hasta los caporales. En serio. Si no aplauden, voy hasta su lugar. Lo agarro, le doy un beso en la boca. Le meto la lengua hasta el pescueso. No importa que sea hombre, mujer o pariente de Juan Graviel. ¿Sale? Vamos a ver. Aplausos. Diez segundos para la Virgen de Guadalupe. No den aplausos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. ¿Quieres de esto, verdad, Samarco? Hijo de la pirucita roja. Aplausos, cabrón. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Más fuerte, no los escucho. Más fuerte, más fuerte. Dos. 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 Uno. Cero. Ganaderos, ¿ya está el toro? ¿Ya está el toro? Véngase al jinete. Después de este toro, denme un espacio, carnalito. ¿Sale? ¿Sale? Ok, gracias. Venga el aplauso para los caporales y ganaderos. Venga el aplauso. Venga el aplauso. Después de este show, vamos a ver. Amigo toro, ¿quién se la lleva, compañero? ¿Quién se la lleva? Adelante. Comentario. Regresamos. Ahora, pues, por ahí le vamos buscando algo bonito. Aquí se viene lo bueno. Todo listo. Súbale, súbale, ti. Vamos, muy bien. ¿Para dónde agarra la lumbre? ¡Ay, todo listo y todo preparado! ¡Listo, listo el hombre de la camarra! ¡Listo el hombre de la puerta! ¡Ay, los tiendas, señoras, señoras, señores! ¡Vaya qué jugada! ¡Lo busca arriba, lo tiene abajo, Chico! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venamos! Ahí estuvo el fleito, ahí estuvo el agarrón. ¡Venamos! Se llama el juguete, el mal noche de Totomuchapa. ¡Cayó, cayó por ahí! ¡Venamos por ahí! El chapaco no hubo suerte, fue el hombre honrado. ¡Venamos! ¡Venamos por ahí, vengase, chamaco! ¡Vengase de este lado, por ahí, amigo! ¡Noche de Totomuchapa! ¡Vengase de este lado! ¡Hay madrina, hay premio! ¡Vengase de este ladito! ¡Vengase! ¡Yo sé que fue duro el golpe! ¡Pero aquí están los hombres que hoy vienen! ¡Venamos! ¡Venamos la madrina! ¡Venamos un besote, lo que usted guste por ahí! ¡Eso, chingado! ¡No tenga miedo! ¡No tenga pena! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Mira, los vencen al payaso, chingado! ¡Eso! ¡Sí, merito, chingado! ¡No tenga penas! ¡Ven, no están en su tierra, chingado! ¡Venamos este paro! ¡Le vamos a dar chance a un payaso que ha recorrido en grandes plazas desde Zapata a Morelos! ¡Venmos, Chichito Lara! ¡Ahí está! ¡Los dejamos por ahí en manos de Chichito Lara! ¡Gracias, amigo Toro de la Cañada! ¡Gracias, gracias, mis amigos! ¡Qué bonito trabajar con la gente humilde que es Calixto, el amigo Toro de la Cañada! ¡Gracias, Calixto! ¡De veras, de veras, qué bonito, lo bonito! ¡Vengan ese gemper colorado, colorado como el diablo, hijo! ¡Vengan ese demonio de los cajones, el susto y el dinero! ¡Vámonos para adentro a sus carencias, hijo! ¡Ya hizo su trabajo, ya se ganó su paca de kilo! ¡Ahí están! ¡Y aquí está una perra! ¡Es perro! ¡Es perra! ¡Y bueno, si yo quiero que digas que es perra, ¿qué? ¡Es perra! ¡Es perro, es perro! ¡Perro! ¡Perros, es perro! ¡Vamos al ingeniero! ¡Ya se está durmiendo, chinga! ¿Qué es, compadre? ¿Qué hubo un chuchito? ¿No tiene un chuchito? ¿No se recuerda nada a mi cara, cabrón? Sí, cabrón, más cuando estás emputado. ¡Compadre! ¡A tu hijo el más chiquito, ah! ¡Sí, es un chiquito, cabrón! ¿Cómo se llama el sonido, compadre? ¡Alto voltaje! ¡Alto voltaje! Como trabajo mucho con tequila, cabrón, me pensé que era así. ¡No es cierto! ¡Venga el aplauso para el ingeniero de alto voltaje! ¡Venga el aplauso, que trae buen sonido! ¡No, de veras! ¡Ahí está, alto voltaje! ¡Se oye chingón y perdón! ¡Y nada, se acaba la voz! ¡En serio, compadre! ¡Saludos! ¡Ahí estamos! ¡No ha pasado nada! ¿Sabéis? ¡A ver! ¡Levanten la mano todas las señoritas! ¡Qué chingada, ¿no hay? ¡No chingada! ¡Aquí nomás las están cazando, entonces! ¡No manches! ¡Ya no hay señorita! ¡No manches! ¡Vamos a ver! ¡Bueno, vamos a ver! ¡Entonces! ¡Vamos a ver si hay mujeres valientes aquí! ¡Vamos a ver un juego rapidín! ¡Chingón y perdón! ¡Sale! ¡A ver, quiero tres mujeres al centro! ¡Tres mujeres! ¡Tres mujeres al centro! ¡No hay mujeres valientes! ¡No! ¡No hay mujeres valientes! ¡Uy! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Ya salieron las cucarachas, los ratones, cabrón! ¡Me están chingando los cables! ¡Niños! ¡Abas con los cables, mira! ¡Aquí el chalán que está jalando los cables! ¡Mira, los que están ahí, compadre! ¡Ságan, quítense! ¡Porque van a jalar los cables! ¡De veras! ¡Y me están pedorreando a mi compadre, al DJ! ¿Sale? ¡Me lo están pedorreando! ¡Vira, está poniendo colorado, cabrón! ¡Invita a las madrinas, cabrón! ¡A ver, madrinas! ¡Vénganse para acá, madrinas! ¡Tres madrinas acá al centro, madrinas! ¡Madrinas! ¡No quieren entrarle, madrinas! ¡Víganse para acá! ¿No? Bueno, si no quieren, no, ¿eh? ¿Algo que vas a cometer? ¡Oh, yeah! ¿Las que ya pasaron? ¡Ah, sí! ¡Natalia! ¡Abarca Sánchez! ¡Ay, pásale para acá, Natalia! ¡Natalia! ¡A ver, un aplauso para Natalia! ¡Natalia! ¡Aquí estás con Natalio! ¡Apúrale! ¡¿Dónde está, Natalia? ¡Pásalo siempre, Natalia! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Natalia! ¡Aquí estás con Natalio! ¡Apúrale, chaparra! ¡Anota granjota la cabrona! ¡Ay, le doy el aplauso para Natalia! ¡Mira qué bonito pelo! ¡Ay, ya me está chidiando! ¡Tienes nido de tortolita, eh! ¡En serio! ¿Cómo te llamas? ¿Natalia qué? ¿Abarca Sánchez? ¡Ah! ¡Mírate! ¡Me estoy emocionando! ¡No estás más emocionada tú que yo! ¡Natalia! ¡Lo que traes aquí es una mosca o es lunar! ¡Ay, lunar! ¡Pues quiero una pinche garrapata! ¡No manches! ¡Vente para acá, Natalia! ¡Acá! ¡Ven, ven! ¡Vente para acá! ¡Ya no te voy a llevar al oscurito! ¡Eso quisieras! ¡Brincocieras! Ahora que pase al centro Les vamos a dar un regalo ahorita, eh ¡Vitola! ¿Vitola? Esa es tu tía, güey, la de Arizona que sale con Pedro y Fante Esa es Vitola, güey ¿Sale? ¿Qué? ¿Lizania? ¿Cómo se llama? A ver A ver, ¿cómo dice aquí? ¿Qué es aquí? No ¡Lizania! ¡Pinche nombrecitos de hoy, eh! ¡A ver, pásale, comadre! ¡Comadre, Lizania! ¡Pásale, mi amor! ¡Ándale, corazón! ¡Ándale, otra pachurra de tu chichi! ¡Apúrra, lechinao! ¡El lechanino! ¡Ea! A ver, amiga, ¿cómo te llamas? Vamos a presentarla A ver, ¿cómo te llamas? ¡Lizania! ¡Lizania! ¿No tienes apellido? Leo Sánchez ¡Saludos! ¿A qué hora voy a por el pan? ¿No sales por el pan? ¡Oh, chinga! Yo te iba a invitar a que fuéramos por el pan Tú ibas a sacar el pan O bueno, yo saco el pan Y tú sacas la leche del rey, ¿sabes? Vente para allá Eso ¿Sí? Ahora que se venga ¡Chiflen perros! Ahí está ¡Ay, pinche nombrecito! ¡Galilea! ¿Dónde está Galilea? Aquí está tu Galileo ¡Pinche Galilea! Te haces desrogar, ¿verdad? ¡Pinche vieja trenzuda! ¡Y está greñuda, eh! ¡En serio! Voy a traer el pelo suelto ¡Date vuelta! ¡Ay! ¡Oh, yeah! ¿Oíste los perros cómo chiflan? A ver, otra vuelta, otra vuelta ¡En cámara lenta! ¡Oh! ¡Somos chillados, no! ¡Horres! ¡Aquí te mandas yo! ¡Eso! ¡Vean! ¡Chiflen perros! ¡No tienen hambre! ¿Cómo te llamas? ¡Cómo yo! ¡Ay, tu sobrina! ¿Cómo te llamas? ¿No tienes apellidos tú también? ¡Guzmán! ¡Galilea Guzmán! ¡Ábreselo, Guzmán! ¡Policía! ¡Acierto, vente para allá! ¡Apúrale, chingada madre! ¡Puta manchín! ¡Señora! ¿Mira tu mamá? ¿Sí? ¿No? Pero de todos modos, señora Bueno, señoras Cuando tengan una hija así ¡No le peguen! ¡En serio! ¡No le peguen! ¡Mátela a la frijona! ¿Sí? Ahora vamos a traer ¿Dónde están? La... ¡La canieve! ¡Jamile! ¡Pinchi, hombrecito! Me parece postre, jamile ¿Están embarazadas o qué? ¿Qué fue con el novio? ¡Ay, ahorita le están pachurrando la cojuana! ¡En serio! ¡Jamile, tenga el pichinobio! ¡Allá caliente! ¡Ahorita lo frías! ¿No están? Bueno, pues vamos a ver Vamos a traer la otra ¡Que se venga! Y ariana ¡Y ariana! ¡Y ariana! ¿No está? Otra que se pueda pagar ¡Híjole! Le fueron a mover el pollo ¡No modo! ¡Entonces que se venga! ¡Ah, chinga! ¡Guanda! ¡Ah, chinga! ¡Guanda! ¿Cómo estás? ¡Aquí está tu guango! ¡Ándale, pásale! ¡Qué dirá lo más guapo! ¡Ah, está bien guapota! ¡No manches! ¡Mira! ¡Y delgadita! ¡Como Barbie! ¡Hola chingada! ¡Yo pensé que era la muñequita que estaba en los cartones ahí a los reyes! ¿En serio? A ver, ¿cómo te llamas? ¡Guanda! ¡Cristal Sergio Rodríguez! ¡Guanda! ¡Ah, aquí está tu guango! ¡Ay, mi madre! ¡Ahí está! A ver, una vueltecita ¡Ea! ¡Ea! ¡Aquí sí hay con queijo! ¡No como en tu casa! ¡Eso chingado! ¡Pásale ya corazón! ¡Así! ¡Un paso separadas! ¡Por favor! ¡Porque parecen novias así! ¡Ya llegaron! ¡Eh! ¡Ya llegaron! ¡Nos bajé! ¡Todo rico! ¡Muy, muy, muy! A ver, vamos a pasar la que yo primero A ver ¡A ver, pásale tú, muchacha! ¡A ver, no vente! ¡No te hagas el lugar! ¡Apúrale, chingada madre! ¡Mira qué pinches vagas tienes! ¡Muévete, corazón! ¡Ah, pero no fuera con el novio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ven para acá, ven! ¡Ey, que para acá, preséntate! ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Irán, el ramón de cifra ¿Y lo soltero casada? ¿Lo mataste? ¡No manches! ¡Ah, soltera! ¿Qué oyeron, perros? A ver, vueltecita ¡Chiflen! ¡Ajá! Ya suéltame, que no soy fácil ¡A ver, ahora me chiflen a mí, por favor! ¡Ay, era como tengo mis perros! Tranquilos, tranquilos ¿Tienen nombre? Allá venden hot-top ¿Vale? Vamos a ver Ahora sí, aquí está la lista, compadre Tú, muéstrame que tú eres hombrecito Y estás completo Vente Sí, estás completo ¿No estás completo? Te caparon Ya lo caparon como los marranos Mira que está el primer hombre, chinga Elige donde te quieras parar tú Sí, donde te quieras parar Ahora, si quieres parar conmigo No hay bronca No, ni madre, es cochilo A ver, tú elige Ya está ¿Pero cuál, güey? La pelota Siéntate tantito, compadre Estás cansado ¿Qué quieres, Isania? Tu prima Pues a la prima se la rima Un huevo ¿Es tu prima? ¿Es tu prima? Está re peor, güey, pero es tu prima Ya estás Tú aquí Tú pete para acá Para acá, güey Eso Sí, aquí sí, güey Un poquito más Un chijoto Elige tú, compadre No importa Todas traen lo mismo ¿Eh? Como, 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 como Como con la boca, hijo Tú escoge ¿Dónde te vas a poner? Tú escoge ¿Dónde te pones? ¿Acá? ¿Allá? ¿O acá? ¿O para allá? Tú elige ¿Dónde te vas a poner? Tú elige, compadre ¿Te pones aquí? ¿Acá? ¿O allá? A la prima ya no, eh? A la prima ya no Ya está apartada Ah, tienes dos primas No importa No importa La prima se la rima Y la hermana con más ganas Pues para allá Tú búscale Tú dime dónde Aquí te quedas Aquí está apartado, culeros, eh No es cierto No es cierto Bueno, pues Ahí está Saludos al comisario Ya hace un año Saludos al comisario Venga, un aplauso para el comisario Ya hace un año Que me dio trabajo, chingado Eso No se la mientas, cabrón Se siente re frío Todavía en el 10 de mayo Para el 10 de mayo Respítese las veces que quieras Cabrón, no chingue Sí Bueno, pues ¿Es Juan tú? ¿Lo volvieron Juan tú? Y se habló De que fuiste tú, ya güey Chico chino ¿Qué? ¿Nomás hay dos hombres? No puede ser posible Faltan tres Miren, tan bonitas y guapas Están las muchachas ¿Cuál es el elegido, Hernán? Puro maricón A ver, pásale tú Eso es de flanco Pásale tú No, pinches chamaquitos No, todavía se mean en su pañal A ver, vení para acá tú ¿Qué? ¿Le tienes miedo a las mujeres? Pinche maricón No manches ¿Le tienes miedo a las mujeres? No manches A ver, hombres ¿Ya no hay? Véngase para acá, hombres Es un juego bien divertido Y sano Es familiar Tres hombres más ¿No hay hombres? A ver, tú Tú vete al baño, chamaquito Cuéllate a primer Todavía Dale A ver Tres hombres más A ver, siéntate Ay, estás bien guapa, chula Qué bonito sale Este, mamacita chula No sé cuál va a ser la mujer Si hay aquello o este ¿Ya? Están libres Lástima que yo no participo Ahí están los cinco, cabrones A ver Ahora sí ponte bien Porque tú estás allá Si estás acá Estás con tu prima Todas la cambiamos Pásate para acá Pues ella va con su prima Tomero Estoy aquí Eso Ok ¿Está bien? Ahora acérquense a un paso de ellas A un paso A un paso De ellas a un paso Póngase a un paso de ellas Ahora, a ver ¿Quién me presta cinco sillas? Cinco sillas, por favor Sillas ¿Quién me presta cinco sillas? ¿Quién me presta cinco sillas? A ver Comica organizador Préstame cinco sillas Y ahí están dos ocupadas Préstame la mano, por favor ¿Sí me las puedes prestar? ¿Sí me pueden prestar las sillas? Por favor Tantito Se van a divertir Agárrame el micrófono, mijo ¡Gracias! 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 sí señoras y señores ahorita van a ver ahorita van a ver para dónde va la igualdad para cómo masticar y se por acá ya se están decantiendo ya las chamacas dice que el güero está bien guapo ahorita te lo cambio 2 3 4 si alguien quiere poner un brillante y con mucho gusto ya son 500 vamos a ver vamos a ver damas y caballeros un alto voltaje que me hace favor poner me puedes algo sabroso movidos a los dos o para que la agarren para la música ya te la sabes que esto es lo que haces después ganar cabrón tú tranquilo todo todo tranquilo la prima está ahí me dirá señores amos y caballeros eso ustedes van a estar bailando cuando ya no se escuche la música cuando yo para la música ustedes automáticamente van a agarrar voy a pintar una raya atrás de la raya van a estar bailando sale cuando se para la música van a agarrar sin aventar la mujer sin tirarla con todo respeto fíjense cómo la voy a poner yo se para la música ustedes cargan a su pareja automáticamente así la sienta no quiero que no quiero que la vayan a tirar como costal de abono yo no quiero que soy yo no quiero que no quiero que la música dónde vas espérate voy por ti tengo que trabajar chingado ahorita te la traigo we pongan atención pongan atención la van a traer cargando muchachos la van a traer cargando la van a llevar cargando a su silla cuando pare la música pero van a bailar atrás de la raya atrás de la raya dije espérate, espérate adelante adelante de la raya ahí está la rieta ahí te va la rieta mejor vamos con la rieta hijo se te voy a meter en el loño no, pásate para acá compadre tú brinca la rieta para allá no quiero que se pase la rieta el que se pase la rieta no vale cuando pare la música usted va a sentar su dama no la tire, no la vayan a tirar el que la tire la dama se para tomá que te mette un cachetadón ahí está, música nuestro agárrala no la puedes agarrar wey mira órale cabrones mira, mira, así lo imagina órale, fíjate órale, fíjate órale, fíjate órale, fíjate órale, fíjate órale, fíjate autovoltaje, cállese la primera que estaba mija, bájate pasa que duriera el autovoltaje no, la otra, la otra, la otra la primera la primera fíjate la primera no les gustó esa, dice puta gorro, hasta esos delicados no les gustó dándesela, compadre cándesela dándesela a la línea del teléfono échale ahí está hey, hey, hey vengan ya, compadres ahí está muchachos, vengan a bailar, muchachas cándesela a bailar, dale y 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 Cámaras y micrófonos, celulares, cámaras y opción, música, alto voltaje, como dice, suena. Eso. Hoy se casó el Huiltra Coche. Mira su Huiltra Coche, este cabrón. Ah, grandote su Huiltra Coche. Puebla, 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 puebla. Puebla, 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 puebla. Puta, madre. ¿Te la quieres llevar a tu casa, pinche gorón? No manches. Le toca la menos que. Ay, yo sí, me voy llena. Yo sí, wey. De modo, aplausos para los perdedores, aplausos. Pinche flaca. Yo vi que traes garra, eh. O este maldito marihuana. Mira, si te vuelves a caer, el güey te violo, eh. Dice, ahorita me caigo. Otra vez a su lugar. Pérate, chulo. Ya la llevas. Tú la llevas. Ya te la llevas. Te la llevas en vuelta o cotorreando. Vamos a su lugar, por favor. A su lugar, a su lugar. Saben, mi toro. Ya saben, la saben, mi amigo toro. Mira, qué bonito. Trabajar con locutores humildes, chingá. Que no pierden la humildad. Lo que hay otro es un tagor. Espera, se empieza un tagor. Ya se sienten en las nubes, los cabrones. Y el micrófono se prestan. Por eso andamos armados con micrófonos, también. Por eso, amigos locutores, cuando quieran un micrófono y no lo traigan o no les falle, ya ven que a veces las cosas fallan. Ahí está su servidor chichito lara. Péranme, los niños se los presto. Abuelitas, yo no me lo chicoateando. Aquí viene lo bueno. No, ahorita va a ver. Es la silla loca. Esta, como quedó sola, es la silla loca. ¿Por qué? Porque se acomoda donde está la pareja. Espérate, esta es la silla loca. Tú voltete para allá, no estás chingando. Voltete para allá. Voltete para allá donde está la prima. Y en el sol del clan colorero. Como dice y suena, alto voltaje. Súbel, súbel, súbel. Aquí vamos a ver quién es el amor. Vuela, 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 vuela. Eso. Sácatelo las manos de la bolsa, vuela. Vas a despertar a la chamaca que viva abajo. Eso, ella, ella. Ey, ey, ey. Échale. Y se le da para que se reza el palacero de sus palos. Échale, compadre. Es una típica chica de la divalda. Y para que lo bailes, moja. Ahí se le da la típica. ¡Echale! ¡Echale las manos no hagas lligadas! Dicha, aquí necesito nada trabajar la cara de Bgana. Ay, güey. Sí, güey. Ey, ey. Ey, ey. Échale, presentá. ¡Gracias! ¿Qué? Y la silla tiene que estar allá, güey. Acá están bailando ustedes. Es la pinche silla loca, les dije. ¡Van, toma música! ¡Ora sí! ¡Ora sí! ¡Esa fue silla loca, compadre! ¡Miren lo bueno! ¡Ora me quedo acá! ¡Es para que agarre el aire! ¡Mira cómo nos traigo bien asolado! ¡La madre, güey! ¡Ando sacando la lima, güey! ¡Ora sí, miren lo bueno! ¡Música! ¡Maestro! ¡Echale! ¡Voy! ¡Ey! ¡Vamos a ver quién llega a la silla! ¡Se lleva a los 500! ¡Todos listos! ¡Muévanse, pues, chinga! ¡Amiga, parece que está en gozada! ¡Muévense, chinga, sacitú! ¡Muévela! ¡Eso! ¡Esa sonrisa alegre! ¡Están contentos, chinga! ¡Ya! ¡Muévense, chinga, la madre! ¡Machándale! ¡Sí! ¡Ya! ¡Muévanla, hijo! ¡Tiene su pelito! ¡Toma! ¡Mera, eso! ¡Ven, que tiene su pelito! ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡Uy! ¡Ya vayó, madre! ¡Ya vayó, madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Siéntate, porque vas a perder! ¡Siéntate! ¡Cuánto da! ¿Ya la tienes adentro? ¡Pues, estamos adentro, hijo! ¡Vale tú, Cholo! ¡Mira su pelito! ¡Amiga! ¡No, amiga! ¡Para la próxima! ¡Mira la otra! ¿Es que yo? ¡No, está parada, mire! ¡Está bien parada! ¿Sabe? ¡Muentecita! ¡Mira nomás! ¡Qué chulada de mujer! ¡Badre, Dios! ¡Gracias, ma, que estoy haciendo! ¡Eso, gracias! ¡Eso, por acá, los geradores! ¡Hora siete mil días, ¿verdad? ¡Chingada, madre! ¡Aquí están los 500! ¿Ustedes saben si se los reparten o no? ¡Cuéntalo! 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 ¿Ustedes saben si se los reparten o no? ¿Sabe? ¡Miren los aplausos para los ganadores! ¡No! ¿Ya ves, güey? No quería jugar. ¡Puncha puta! ¡Miren los aplausos! ¡Qué bonito, hermanito! ¡Me lo pregunto! ¿A ver quién me ganó el 40 barros? ¿Para qué se hagan? ¿Quién diseñó? ¿Quién diseñó? ¿Quién diseñó? A ver, acá está la muchacha. Ahí está, mira. A ver, tenga los 60. Tenga los 60 a usted. Comisaria. ¿Todo? ¿Eres comisaria? No me vaya a meter al bote, ¿eh? Y si me mete al bote, ¿cómo salgo? Dicen que en el bote les dan, ¿qué? ¿Había tenido una tica acá, güey? Sí, ya te metieron por el ciento. Yo ya comí descalca. ¿Ya vio? Faltó lo que respondió, lo faltó que era. Mija, rápidamente. Estos 100 pesos van a ser tuyos. Pero únicamente vas a decir puro jaripeo. Todo lo que yo te pregunte va a decir jaripeo, nada más. ¿Sabes? Pero primero, ¿cómo te llamas? Lucero. ¿Lucero qué? ¿Cuántos apellidos? Sánchez Guzmán. Ay, puro Guzmán aquí. Policía, ya no vengan porque les van a poner la madre. Sánchez Guzmán. Vamos a ver. De aquí empieza ya el juego. No tienes que decir ninguna palabra. Nada más vas a decir puro jaripeo. ¿Cómo vas a decir? Puro jaripeo. No, no, jaripeo. 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 Nada más. ¿Cómo vas a decir? Jaripeo. Ok. Jaripeo. Si dice otra palabra que no sea jaripeo, automáticamente pierde y se va y entra otra niña. ¿Sale? Empezamos el juego. ¿Cómo te llamas? Adiós, que te vaya bien. ¡Otra niña! ¡Otra niña, rápido! ¡Otra niña! Yo le dije rápidamente. A ver, viene para acá. Viene para acá ya. Ahí está. ¿No? Te ganó ella. Tranquilo. Adiós, amiga. Ya permites. Adiós. Para la próxima. Adiós. Adiós. ¿Cómo te llamas tú? Blanco. ¡Blanco! Vamos a ver. Empieza el juego. Únicamente vas a decir jaripeo. Nada más. ¿Cómo vas a decir? Jaripeo. Bueno, pues. Si dice otra palabra que no sea jaripeo, automáticamente pierdes. ¿Sale? Empieza el juego. ¿Vino tu mamá? ¿Eh? ¿Vino tu mamá? Sí. Adiós, que te vaya bien. ¡Otra niña, rápido! ¡Otra niña! ¡Corre, corre, corre! Él ganó. ¿Te ganó? ¿Te ganó? ¿No? 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 ¿Cómo te llamas, cuchi, cuchi? ¿Cómo te llamas, cuchi? A ver, ¿cómo te llaman, mi reina? Kareem. Kareem Brabama, maravama. ¿Para, para, 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 para? ¿Para, para, 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 para? ¿Te llamas? No, maravilla. Está chingado su apellido, ¿eh? A ver, ¿cómo te llamas, Sampiritos? ¿Cómo te llamas? ¡Ántale! ¡Aren, Perada, Alvarado! ¡Aren, Perada, Alvarado! ¡Cómo chingas! ¡Ay, mano, pero no te enojes! ¡Ay, tú! Vamos a ver. Únicamente vas a decir puro jaripeo. ¿Sale? ¡Empieza el juego! ¿Cómo se llama el pueblo? ¡De Collami! ¡Ay, Dios, que te vaya bien! ¡No te enojes, rápido! ¡Ay, qué bonitos ojos! ¡Mira, qué bonitos ojos! ¿Tú qué? ¿Es tu novio o qué? ¡Mira, le vino a dar un beso de la mano! ¡Buena suerte! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué es de ti? ¡Mi prima! ¡Pues ya dije que la prima se la rima! ¡Mira, qué bonitos ojos! ¿Vino tu papá? ¡No! ¿No? ¡Está chingada! ¿Y el Sancho vino? ¡No! ¡Tapoco! Hoy tiene que venir porque estamos en día de diciembre, Sancho Clos. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo te llamas? Nada más. ¿Cómo te llamas? ¡Hil Sánchez! ¿Cómo? ¡Catalina! ¡Mira, niña! ¡No me grites que no se llama mamá, eh! ¡Tranquila! ¡Se la fumas conmó, lala! ¿Cómo te llamas? ¡Hil Sánchez! ¡Hil Sánchez! ¡Hil Sánchez! ¡Hil Sánchez! ¿Ya ves qué bonito? ¿No qué? ¡Catalina! ¡Hil Sánchez! ¡Hil Sánchez! ¡Únicamente va a ser caripeo! ¡Nada más! ¡Ponte aquí! ¡Eso! ¡Empieza el juego, eh! ¡Vamos a ver! ¿En qué año vas? ¡Al cuarto! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Eso! ¡Otra línea! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya había! ¡Catalina! ¡Ven! ¡Sé que te ganamos de la bolsa! ¡Quítate el suete! ¡Quítate el suete! ¡No! ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¡Sí! Bueno, entonces, amárrate el suete. ¡Vamos a ver! ¿Tú no te llamas? ¡Ja! ¡Entraperado alborado! ¡Normal! ¡Tranquila! A ver, no te pongas nerviosa. ¿Cómo te llamas? ¡Entraperado alborado! ¡Vamos a ver! ¡Empieza el juego, eh! ¡Únicamente va a ser caripeo! ¿Ok? ¿Sale? ¡Empieza el juego! ¿Cuántos años tienes? ¡Caripeo! ¡Eso! ¡Guau! ¡Miau! ¡Vamos a ver! ¡Empieza el juego! ¿Qué se festeja en esta tarde noche? ¡Caripeo! ¿Cómo se llama el pueblo? ¡Caripeo! ¿Vino a tu mamá o no? ¡Caripeo! ¿En qué año vas? ¡Caripeo! Oye, su niña, ¿cómo dices que te llamas, perdón? ¡Caripeo! ¡Ey! ¡Oye! ¡Hijo de la mano! ¿En qué año vas, en serio? ¿En qué año vas? ¡Caripeo! ¡Eso! ¡Oye! ¡A las doce de la noche tu papá y tu mamá hacen qué? ¡Caripeo! ¡Oh manches! ¡A la madre! ¡Y no hemos ido a ese caripeo! ¡Los hemos perdido, Calisto! ¡Toro! ¡Los hemos perdido ese caripeo, eh! ¡A ver, yo repito! ¡Niña! ¿Qué hace tu mamá y tu papá a las doce de la noche? ¿Qué hace? ¡A ver, dinos! ¡Caripeo! ¡Ay, güey, güey! ¿Y tú le entras al quiste? ¡Ora, güey! ¡Ora, güey! ¿No? ¿Qué hacen a las doce de la noche tu papá y tu mamá? ¡Caripeo! ¡Se lo llevó! ¡Cien baros! ¡Eso! ¿Cómo te ganaste ese dinero? ¡Con un jaripeo! ¿Cómo te lo ganaste? ¡Con un jaripeo! ¡Con un jaripeo! ¡Eso! ¡Adiós, mija! ¡Adiós! ¡Mira el aplauso! ¡Ay, qué va así! ¡Ahora quiero un niño rápido! ¡Acá al centro! ¡Ahí está! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó el primero! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó el primero! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Cállate tú descalabrado! ¡Descalabrado! ¡Cállate! ¡Alcancía! ¡Cálmate! ¡Hijo! ¡Te vas a ganar 60 pesos! ¡Que yo estoy poniendo en mi bolsa! ¿Sale? ¡Vamos a ver! ¡No es mucho! ¡Pero de algo te va a servir! ¡Para que te compres tus chicas y paletas! ¿Sale? ¡Sáquete la mano de la bolsa! ¡Quítate la ciudadera, hijo! ¡Quítatela! ¡Para que vean lo ponchado que estás! ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Si no te la quitas no juegas! ¡Mete otro niño! ¡A ver! ¡Que se la quite! ¡Sí! ¡Ya ven! ¡Dicen que sí! ¡Quítatela! 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 ¡Yo la pongo venosa en sucia! ¡A ver! ¡Dámela! ¡No! ¡Dámela! ¡Yo la pongo venosa en sucia! ¡Sale! ¡No! ¡Vente para acá, hijo! ¡Mira! ¡Únicamente! ¡Vas a decir sí! ¡Todo lo que yo te pregunte, vas a decir sí! ¡Aquí acabo ya mi juego! Y empieza la jugada de los toros. ¡Aquí acabo ya con ustedes! ¡Todo lo que yo te pregunte, cómo vas a decir! ¿Cómo vas a decir todo lo que yo te pregunte? ¡Sí! ¡Tú no hables! ¡Tú no estás jugando ahorita, amigo! ¡Porque si le pasas, no vas a decir sí! ¡Vale! ¡Vamos a empezar el juego! ¡Niños! ¡Se salió el toro! ¡Se salió el toro! ¡Qué miedoosos! ¡Vamos a ver! ¡Empieza el juego! ¿Cómo te llamas? ¡Así! ¡Eso! ¿En qué año vas? ¡Sí! ¡Acércate, no muerda, hijo! ¡Sale! ¿Eres maricón? ¡Sí! ¡Eres! ¿Eres maricón? ¡No! ¡Sí! A ver, tú di. ¿Tú di? ¿Sí? A fin ellos también son maricones. ¡Sí! ¿Eres maricón? ¡Sí! ¡Ajá! Yo también soy maricón. ¡Vente para acá! Oye, ¿y tu papá es maricón? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ay, güey! ¡Yeah! ¡Papá puto! ¿Y si vino el papá puto? ¡Ay, güey! Ya no se escuchó, ¿eh? ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Oye! ¿Vino tu mamá? ¡Eso, chingado! ¿Te pega tu mamá? ¡Sí! ¡Te manda a la pinche vieja! ¡Te pega tu papá! ¡Te manda también el pinche viejo! ¿Sale? Ahora, todos los que yo te pregunte, vas a decir no. Pero si es otra palabra que no sea no, pierdo, ¿sale? ¡No! ¿Verdad que tú no eres maricón? ¡No! ¡Eso! ¿Verdad que tu papá no es maricón? ¡No! ¡Eso! ¿Verdad que tu mamá no te pega? ¡No! ¿Verdad que tu papá no te pega? ¡No! ¡Eso! ¿Le tienes miedo a tu mamá? ¡No! ¡Ay, está pinche vieja! ¡No te tienes miedo! ¿Ya ves? ¿Le tienes miedo a tu papá? ¡No! ¿Ya ves, pinche ruco? ¿No te tiene miedo? ¿Ya viste? ¡Ah, güey! ¡Tú eres chingón, cabrón! ¡En serio! Ahora te hago otra pregunta. ¿Le tienes miedo al diablo? ¡No! Porque no lo has visto, pinche chabón! ¡En serio! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Ahorita! ¿Qué pasó? ¿Quieres los 60 pesos? ¡No! Ah, bueno, que te vaya bien. Se los ganó, se los ganó. Tengo pares, son tuyos. ¡Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Señores! ¡Tambas y caballeros! ¡Gracias! ¡Viene el toro! ¡Sálganse, niños! ¡Niñas! ¡Sálganse, van a sacar el toro, mis reinas! ¡Mis reyes! ¡Sálganse, por favor! ¡Van a sacar el toro! ¡Yo los voy a dar el micrófono a los amigos de los toros! ¡Gracias, amigo! ¡Piede, coñote! ¡Aquí se viene lo bueno, mi gente! ¡Y aquí vamos a ver pa' dónde agarra la lumbre, chicos! ¡Fúyale! ¡Ja, ja! ¡Échale, mi güero, de otra vez! ¡Aviéntese que no está hondo! ¡Una vez que sea lo que Dios diga, amigo! ¡Van a dudando, amigo, para Marco Angelito! ¡Puro instanción para Guerrero, chicos! ¡Fierro! ¡Ahí está el Scooby-Doo! ¡Lo busca arriba, lo quiere abajo! ¡Agárrate, chamaco! ¡Ave María Santísima! ¡Échale la mano, anda perdido el chamaco! ¡Anda perdido, échale la mano! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Y así está Rancho Pie de Coyote! ¡Venga, fuerte los aplausos! ¡Se coyame, chingao, no se me duerma! ¡Ea, que se tambalea bueno! ¡Pos el hombre, el hombre le pelea, le buscaba por ahí! ¡Mientras que el toro lo buscaba! ¡No, yo sé lo que usted trae! ¡Yo sé lo que el popo agüero trae, chingao! ¡Venga, venga! ¡Venga, fuerte los aplausos! ¡Aplausos, mi raza! ¡Ahí está la madrina! ¡Hoy! En este bellísimo lugar de Pecoyame, de Guadalupe ¡Venamos, con este toro ya me paso a retirar! ¡Venamos, los dejamos en buenas manos de mi compa Marcos Calisto! ¡Directamente de allá de la cañada, discateó con Guerrero! ¡El caporal! ¡El caporal que se hizo jinete y se hizo! ¡Y se hizo locutor! ¡Aquí está! ¡Venga, venga, los aplausos para Marcos Calisto! ¡Aplausos, señoras y señores! Los nervios nos ganan, los nervios nos traicionan muchas de las veces Pero ahí está, el muchacho se lo encargamos Andito, como lo acaba de decir Venimos apoyando hoy en el debut de esta gran ganadería a pie de coyote En la cual le deseamos la mejor de las suertes, muchachos Ahí se lo encargamos al muchacho, no va pasando por sus lugares Señoras y señores, y por voces no paramos Por voces no paramos, también en Tecoyame hace aire Dicen por ahí, que este muchacho por ahí ya agarraba las riendas del micrófono Y por qué no se fue a buscar suerte a otros lados Y bueno, gracias a Dios y la Virgen de Guadalupe lo ha bendecido ¡Cesar Reyes, el tambor! ¡Venganse, muchachos! ¡Así nos reciba Tecoyame! ¡Venganse, muchachos! ¡Bienvenido! Creo que sí, señores y señores, dames y caballeros Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes Ya hace mucho tiempo, más de siete años sin agarrar un micrófono Hoy es un placer, es un orgullo estar nuevamente en esta bonita tierra Señoras y señores, antes que nada quiero que les regalen Un fuerte y caluroso aplauso para la Virgen de Guadalupe ¡Que se escuche fuerte, fuerte! Por acá, de este lado y todo, todo alrededor ¡Que se escuche! Hasta arriba está el cielo, la madre de Dios La madre de todo México Hoy en esta bonita noche quiero agradecerle a mi compa Marcos Calixto, el caporal de Iscatiopan, Guerrero Señores, señores, también les encargamos allá A mi compa, el toro de la cañada por ahí A la gente que lo quiere apoyar Una vez se ha que trae la furia entre las pezuñas Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si a dónde agarra la lume, hijo Ahí está, vamos metiendo la mano El cajón de los tres lindos El cajón de los sustos Ahí está metiendo la mano Al frontal de los tres lindos Listo el hombre que suelta la agamarra Listo el que abre la puerta Sí, señor, vamos a ver Van a volar Fuerzas y tornillos La madre compa, chaval que la iba a dormir Estaba en un torneo Y la madre compa, chaval que la iba a comentar Estaba en un torneo también Te voy a dar una lista Allí está el saludazo para toda la raza que nos acompaña. Tranquil y abogado. En contra de mi pepollo, por supuesto. La mejor para el ocultor de Ariadis Catiota, guerrero, sí, señor. Ahora sí, se va a venir. Le va a soltar. ¡Ahí está, sí, señor! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, majo! ¡Ahí está la salida! ¡Reparo lejido! ¡Reparo martillado! ¡Ahí está, muchacho! ¡Lo trae bien, amado! ¡Lo trae bien! ¡Bien sentado, sí, señor! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, muchacho! ¡Jale los centros del ruedo! ¡Bien sentado, bien trabado el nombre arriba! ¡Sí, señor! ¡Vamos a echarle cabezales, camarales! ¡Ven a cabezales, mijo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Regalen aplausos, chicos! ¡Que se escuche bonito! ¡Bien, pues ahí estuvo, señores y señores! ¡El muchacho se llevó! ¡Se llevó el triunfo! ¡Listo y preparado! ¡Tuto, listo! ¡Puesto y dispuesto! ¡Suéltelo, mijo! ¡Suéltelo de una vez! ¡Zúmbale, súmbale, mijo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Enciéndanle las luces! ¡Víndenle la cámara! ¡Vamos a ver, muchacho! ¡Esta sí, señoras y señores! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, muchacho! ¡Ahí está, muchacho! ¡Ahí está, el reparo lucido! ¡Reparo martillado! ¡Anda bien sentado el hombre! ¡El sentado sigue arriba! ¡Sigue peleando! ¡Sigue luchando! ¡Vengan los campanales! ¡Vengan los cabezales! ¡Eh, López! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Echen la mano por ahí! ¡Ahí está, muchacho! ¡Exemanín García! ¡Activo de aquí! ¡De esta bella localidad! ¡En Coyame de Guadalupe, sí señor! ¡Ahí haciendo el compromiso! ¡A el cookie de Rancho Pie de Coyote! ¡Bueno, pues ahí estuvo! ¡Ahí estuvo por ahí! ¡Le doy las gracias por ahí! ¡A mi compa! ¡A mi compa, Marcos! ¡Por habernos dado la oportunidad! ¡De llevar la crónica! ¡De llevar la narración! ¡De estos bonitos ejemplares! ¡De Rancho Pie de Coyote! ¡Sí señor! ¡Muchas gracias, compa! ¡Que Dios lo bendiga, amigo! ¡Gracias, muchachos! ¡Venme el aplauso! ¡Venganse, venganse, venganse a Coyame! ¡Somos poquitos, pero sinceros! ¡Ahí está, mi amigo el tambor! ¡Echándose el palomazo! ¡Dicen aquellos siete años que no usa aquella voz! ¡Hoy otra vez vuelve a su tierra natal! ¡Su tierra que lo vieron a hacer! ¡Y por qué no! ¡Este gusto que se lleva en la sangre, muchachos! ¡Mantaditas de buena suerte! ¡Venganse, mi tambor! ¡Anda, mi tambor! ¡Ahí está! ¡Venganse! ¡Todos son bienvenidos! ¡La mejor sonrisa para las fotos! ¡Valveys! ¡Que salga Yolo, 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 Cheli! ¡Eso! ¡Va! ¡Muchas, muchas! ¡Les deseamos la mejor de las suertes! ¡El día de hoy! ¡Así iniciamos una nueva historia! ¡Iniciamos un nuevo sueño! ¡Les deseamos lo mejor de los mejores muchachos! ¡Rancho el Coyote! ¡Piede Coyote! ¡Así iniciamos en su casa! ¡Y les deseamos lo mejor de las suertes! ¡Que nuestra Virgen Santísima! ¡Virgen Purísima de Guadalupe! ¡Ahí está la foto! ¡Les deseamos lo mejor muchachos! ¡Muchas, mucha suerte! ¡Ahí está! ¡Es bueno que en nuestra ganadería haya una ganadería! ¡Ahí está! ¡También hay que agradecer a Navi García, a Alberto Guzmán y Yael Portillo! ¡Porque ellos nos apoyaron con los jinetes! ¡Brindemos suerte! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡A todos los caporales, a todo el equipo de trabajo! ¡Esos muchachos son los primeros en llegar y los últimos en irse, muchachos! ¡El día de mañana hay jaripeos, se vienen los de Cajón Rosita, se viene Rancho Santa Genoveva! ¡Vaya ganadería, espectacular, excelente! ¡Yo se las recomiendo, muchachos! ¡Y ahí también se viene mi compa, Chuchito Lara! ¡Haciendo los quites, haciendo reír a chicos y grandes! ¡Nos vamos, muchachos! ¡Ya está listo el ejemplar! ¡Ya está listo el ejemplar, cómo andamos por ahí, alcanzamos el tema! ¡Haciendo los mejores jinetes! ¡Me juntando los mejores todos! ¡Se llama Rayito y es de Tecoyame, señoras y señores! ¡Pide puerta! ¡Salga Monique, elegante! ¡Bárbaro el mocho! ¡El mocho lo quiera abajo! ¡Rayito le lleva bien bajado! ¡Rayito se agarra! ¡Rayito! ¡Rayito! ¡Si no le aplauden, Tecoy! ¡Si no le aplauden, Tecoy! ¡Venga el aplauso, Tecoyame! ¡Arrúbalo! ¡Esta se aplaude! ¡Esta se luce! ¡Agárrate que nos vamos en curva, Rayito! ¡Agárrate que nos vamos en curva! ¡Venga lazos caporales! ¡Venga lazos caporales! ¡Arrúbalo, muchachos! ¡Se llama el Rayito, lo lleva bien bajado! ¡Lo agarraste al bofe! ¡Lo agarraste al bofe! ¡Le dolió! ¡Le dolió hasta el alma, muchachos! ¡Se llama el mocho! ¡Se llama el mocho, señoras y señores! ¡Así, así terminamos! ¡Así le brinda el aplauso a Tecoyame! ¡Señoras y señores! ¡Fue un placer, bueno a mí, habernos adotado para todos ustedes! ¡De parte del equipo de Rancho Pie de Coyante! ¡De parte del equipo de los amigos jinetes! ¡De huero de Totomo Chapa! ¡Gracias amigo de Sonido Alto Voltaje! ¡Gracias al amigo Fernando Sánchez Guzmán! ¡Y a sus hijos! ¡Y a todos los muchachos! ¡Gracias por haber conviado el humilde servidor! ¡Gracias al amigo Piña por habernos contactado! ¡No les decimos adiós, sino hasta la próxima! ¡Que la Virgen de Guadalupe nos los bendiga! ¡Y también no se olvide de nosotros! ¡Hasta la próxima! ¡Se quedan en su casa, se quedan con sonido! ¡Alto Voltaje!